Hola, soy Loreto y bienvenidos a mi video blog. Tengo 10 años, 8 meses y 8 días de haber nacido. En otras palabras, soy menor de edad. O sea, no puedo manejar, no puedo votar, no puedo tomar, no me puedo casar. Porque todavía estoy muy chiquita. Eso significa que en 8 años, 3 meses y 22 días, voy a seguir siendo inmadura. Pero cuando se junten mis 18 años exactitos, voy a conseguir un trabajo, voy a abrir mi cuenta en el banco, voy a manejar correctamente y voy a votar por el candidato que tenga las mejores propuestas. ¡Ay, por favor! Yo he visto a todos los adultos. Yo he visto la madurez en acción. Yo sé que los años no le dan a nadie ni poquititito de madurez o de inteligencia. En mi experiencia, más bien se van quitando. Y se siguen quitando hasta que se mueren. En otras palabras, volverse adulto significa dejar de ser un niño obediente y empezar a ser un niño que pueda hacer lo que quiera. ¿No me creen? Vean esto. ¿Sabes qué? Mejor me voy por el forzado para que no me agarre el alcoholímetro. ¡Salud! Si pago esta tarjeta con esta otra y esta la pago con esta y esta no la pago por un buen rato, ¡ya puedo comprar mi nuevo celular a 30 veces sin interés! El doctor me dijo que mejor no me tome esta medicina. Pero un tipo en el internet que no conozco me dijo que mejor sí. ¿Dónde dejaste tu coche? ¿Mi coche? Solo dejé al señor T.O. de la banqueta con el chalito. ¡No me digas que no iba al parking! ¡Órale! ¡Qué pro! ¿Me regalan un jueguito de celular si solo le doy todos mis datos? ¡Ahí les van! ¿Unos tenis que quitan las arrugas? ¡Los quiero! ¿Un aparato para hacer ejercicio sin pararme de la cama? ¡Lo quiero! ¿Una pomada para bajar de peso mientras como? ¡La quiero! ¡Pásate el alto! ¡Pásate el alto! ¡Ya pasó el partido del Real Madrid! ¡Ok! ¿Y ya ven? Soy Loreto y faltan 8 años, 3 meses y 22 días para que empiece a comportarme como una completa tonta. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!